Chabalita Pantoja y Alejandro Albalá confirman la fecha de su divorcio. La pareja ha contado en el plató de Supervivientes 2018 que ya tienen fecha para hacer efectivo su esperado divorcio. La mala relación de Chabalita y Alejandro Albalá es de sobra conocida, y con motivo de la emisión del conocido programa Supervivientes 2018 se ha hecho más patente que nunca. En el plató del concurso, donde defienden a sus respectivas parejas, Chabalita y Albalá no han dejado de dedicarse pullitas y malas palabras. En la última gala en la que se conoció la primera expulsada y nuevos nominados, a la pareja se le escapó una de las fechas más importantes de sus vidas, la de su divorcio. Ambos se mostraron muy sonrientes, aunque seguían haciendo gala de su enemistad, momento en el que Chabalita ha comenzado a explicar que no iba a consentir que su expareja le tomase el pelo. Que yo sea educada no quiere decir que sea tonta, afirmaba la hija de Isabel Pantoja, tranquila que el día 3 tú y yo ya dejamos de ser nada y nos olvidamos el uno del otro. Respondía Albalá. Con esto, la pareja ha confirmado que su divorcio se hará efectivo el día 3 de abril, cuando acudan juntos a los juzgados para firmar los papeles. Sofía Suezkun se encuentra con Alejandro Isla. Mientras que emplató Chabalita y Alejandro Albalá confirmaban el día de su divorcio. En la isla Sofía Suezkun se encontraba con Alejandro Isla ya que es el nuevo miembro de su equipo. Ambos están nominados, e incluso el novio de Chabalita nominó a Suezkun estando ella delante, por lo que durante los próximos días se espera una convivencia bastante movida. Gracias por ver el video.